El diputado del Partido Unidad Social Cristiana y vecino de Pérez Celedón, Carlos Felipe García Molina, asumió este miércoles primero de mayo el puesto de la primera secretaría, segundo puesto en importancia al directorio legislativo para el tercer año de gestión del primer poder de la República. El legislador más joven llega a este puesto después de contar con el apoyo de la mayoría de las diputaciones. Logró sumar un total de 36 a su favor. Hoy me lleno absolutamente de gozo, de alegría, de emoción de presentar a mi compañero Carlos Felipe García. Me ha tocado recorrer con él a través de los últimos años los diferentes rincones del país y puedo dar fe de que se trata de una persona tremendamente humana. Un joven, el más joven de la Asamblea Legislativa. Una persona que representa precisamente esos ideales democráticos, esos ideales firmes, que piensan sobre todo en una Costa Rica próspera, en una Costa Rica equilibrada, social y económicamente. Es un peseteño, oriundo de Pérez Celedón, representa no solamente la juventud de esta... Presenta, además, la parte rural que tanto grita a voces porque sea representada. Se han contado 57 boletas de votación y hay 57 diputados en el salón de sesiones. El resultado de la votación es diputado Carlos Andrés Robles, 21, diputado Carlos Felipe García, 36. Por consiguiente, se declara al diputado Carlos Felipe García como primer secretario de la Asamblea Legislativa para la Tercera Legislatura 2024-2025. Desde esta nueva posición, el diputado García Molina se comprometió a seguir impulsando proyectos de ley de vital importancia en áreas fundamentales para el desarrollo del país, especialmente en materia de educación electoral y de niñez y adolescencia. Evidentemente, como miembro de la Comisión de Reformas del Estado, es importante señalar los planteamientos que se han efectuado. Las reformas planteadas por parte del Poder Ejecutivo, muchísimos casos son reformas que no se vuelven viables políticamente, que presentan diferentes vicios. Y es acá donde diferentes diputados y diputadas nos hemos sentado a hacer esos planteamientos en torno a la ruta de trabajo. Evidentemente, sabemos que por parte del Partido Liberal Progresista existe una agenda bastante fuerte en torno a la modernización del Estado, y es por eso que hemos puesto sobre la mesa iniciar la discusión de esos entrenamientos. El diputado fue enfático en indicar que el puesto de la primera secretaría siempre estuvo a disposición de todas las fracciones políticas para su correspondiente negociación y finalizó agradeciendo a sus compañeras y compañeros por la confianza depositada al otorgarle el honor de asumir este cargo. La primera secretaría fue a tercer puesto elegido durante la sesión solemne de este primero de mayo.